¿Dónde mierda estaban los jubiados? A ver si me la puede pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dás una vez! ¡Trasate! ¡No digas! ¡Porque no lo hacemos! ¡No tenés que cantar en el tiempo! ¡Si no cagamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No salen! ¡No salen los jubiados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ponen el arroz! ¡Vamos! 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 ¡Muy si parece que va a acabar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos aquí? ¡Vamos! 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 ¡Ay, me mataste al corazón! ¡Concha del olor! ¡Concha del olor! ¡Con María! ¡Con María le diría! ¡Con la olor! 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 ¡Está bien, un veniente! ¡Está retranquilo hijo de puta! ¡Porque me están echando la pelada! ¡Que lo que siento! ¡Nos gritos, la pelada! ¡Con la olor! No, no se la tenés que pasar a ella, escucha, de la olor. Pasar a la perrilla. ¿Pasarela? No, el viejo, este me te importa. ¡Pas, mam! ¡Pas, mam! ¡Pas, mam! ¡Así es mujer! ¡Pas, mam! ¡Pas, mam! ¡No, no, qué negro, hijo de tú! ¡Es como este, las cosas que rompen, tenéis hoy todo! ¡No, no, no! ¡Sáltenlo! ¡Sáltenlo! Se ve como el ordenador. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué cobras, qué cobras? ¿Qué cobras? ¡Nada! No, nada, se hace, se hace, qué cosa. ¡Sigue! ¡Suélo con negro, que no se le ve! ¡Suélo con un mundo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está querida, eh! ¡De ça, está ojo! ¡Betún! ¡Viste la clima betún! ¡Viste la marca betún! ¡Cazú! ¡Viva la capatichina, señor me gustó! ¡Eso no va a ser... ¡No va a ser, no va a ser imposible! ¡Viste la capatichina, no! El zapatito me va a salir como joder Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? Bien, bien, bien Este cachoto ahora La concha, tu hermana Este cachoto del negro cubriado Mirá como se lo sacó Cagando aceite Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, él pidió la madre del padre. Mirá, pero si no crean esa mierda. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Vamos, vamos. Ponés en la fila porque no sé si no van a dar. Bien, bien, bien. ¡Vamos, Messi! ¿Messi no fue? ¿Qué fue? ¡Vamos, Messi! ¡Ey, jueves! Mirá. Me agarré para ti. La velocidad. Mirá, 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 mirá. ¡Oh, qué dice! Ahora está el mejor. Para todos los hijos de puta que hablaron. Yo pongo ahora mismo. ¡A Daniel! ¡A Daniel! ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Para todos los hijos de puta que hablaron. Que la chupen. A Daniel Rodrí. Al pelado de que dijo pecho frío. Ahora le pongo. Ahí está. Cutealo, cutealo. ¿Para vos? ¿No tenía amigos? No, sí, no sé. Ah, sí. Dame lo que voy a poner. Para todos los que hablaron de Messi. Que la chupen. Ahí sí, nomás. Dame lo que voy a poner. Dame lo que voy a poner. Dame lo que voy a poner. ¿Pusiste ya? Sí, poné compartir. Ah, ¿ya pusiste? Para todos los que hablaron de Messi. Que la chupen. No, para todos los hijos de puta que hablaron mal de Messi. Que la chupen. No, lo mismo. Ah, bueno. Ahí está compartido. ¿Voy a Islandia? ¿Qué tal? ¿Cómo era así? Tiene que ganar a Argentina y que empate Islandia o que pierda. Para ti que ganás, si yo soy Argentina, tiene que ganar. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para todos los hijos de puta que hablaron, pusiste. Que hablaron. Ahí está acá. Ay, pero los ampures que se van a distraer. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Vamos. Ay, pero falta todavía. Falta un montón. Sí, falta todo el mundo. Uy, uy. Mirá. Son los pateos. Los pateos. Siempre le pasa algo a él. Mirá, mirá. 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 Viste acá. Acá. Los tobillos, los tobillos. Atrás, acá. Como la cena no veo. Ahí está. ¿Se lo pusiste? Estira a Nigeria. Se lo lleva adelante a Malú.